Saludos, muy buenos días, bienvenidos al Despertador. Estamos bajo el aviso de una nueva figura en cuanto tiene que ver lluvias. El Centro de Operaciones de Emergencia ha emitido alerta verde para 10 provincias y ha activado su plan de contingencia ante el inminente paso del potencial ciclón tropical que se va a convertir en tormenta ya según los pronósticos que hay. Su nombre es Isaías y estamos bajo la mirada de Isaías. Se van a sentir en el país a partir de este jueves sus efectos y para que nos amplíe sobre este fenómeno natural, tenemos de inmediato en la línea telefónica a la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, la ingeniera Gloria Ceballos. Buen día, ingeniera, buenos días, Andrés. Buen día, buenos días, ingeniera. Bueno, estamos... Sí. No, quisiera que nos explicara cuáles son las perspectivas, el traslado de este fenómeno atmosférico, cuáles, cuantas posibilidades tenemos de que nos impacte en cualquiera de las formas que derive una vez llegue a nuestro territorio. Así es, Andrés, como bien señalas, aunque se denomina potencial ciclón tropical porque aún no tiene un centro cerrado para ya catalogarlo como la tormenta tropical Isaías, las condiciones que vamos a tener sobre el territorio nacional en el día de mañana van a ser condiciones de tormenta tropical. O sea, este disturbio se está moviendo hacia el oeste y noroeste a unos 37 kilómetros por hora y los vientos máximos sostenidos son de 75 kilómetros por hora. La Oficina Nacional de Meteorología mantiene un aviso de tormenta tropical desde Punta Caucedo, aquí en las Américas, hasta Cabo Engaño, allá en la Altagracia, y desde Cabo Engaño hasta la Bahía de Manzanillo, en Montecristi. Y un alerta de condiciones de tormenta desde Punta Caucedo hasta Pedernales. Debido a las lluvias que esperamos en los próximos días, de acuerdo a los análisis de pronóstico, hemos emitido una alerta meteorológica por crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas y o deslizamientos de tierra hacia las siguientes provincias. La Altagracia, El Ceibo, Atomayor, La Romana, Monteplata, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, La Vega, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Valverde, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo. Es importante señalar que los vientos con intensidad de tormenta de este sistema se extienden hacia 445 kilómetros del centro y que las precipitaciones que se esperan serán del orden de los 100 milímetros con cantidades masivas de 200 milímetros en puntos aislados. ¿Dónde está este sistema como centro en este momento? O sea, la distancia con relación a la República Dominicana a unos mil kilómetros al sureste de la isla Saona. Esto es el centro, pero vemos en las imágenes de satélite el amplio campo nuboso que acompaña a este sistema. Esperamos marejadas generadas por el paso de este potencial ciclón tropical sobre el territorio nacional, por lo que las embarcaciones en todas las costas del país deben permanecer en puertos, ya que esperamos oleaje anormal. Esa es la situación, ahora las preguntas de ustedes. Ingeniera, ¿cuál va a ser el día más difícil, el que más lluvia vamos a tener según el desplazamiento de Isaías? Mañana, mañana jueves, Rosa. Ya a partir de esta noche bandas nubosas asociadas a este potencial ciclón tropical estarán incidiendo sobre el extremo este. Por eso estas provincias se hacen referencia a la Altagracia, a Tomayor, la Romana, el Seigo, que son las que están más hacia el este. Paulatinamente, mientras continúe desplazándose oeste-noroeste, pues ya el sureste, como somos nosotros, el noreste, María Trinidad Sánchez, arriba, hermanas Mirabal, estarán recibiendo esas fuertes precipitaciones. Los mayores acumulados, como te señalé, estarán más enfocados hacia los sistemas montañosos, sobre todo hacia la cordillera central. ¿No se prevén evacuaciones, dada el amplio campo nuboso que tiene este fenómeno? No, no. Fíjate, Andrés, ayer se hizo una reunión con el ministro administrativo de la presidencia, que es la persona responsable de establecer, o sea, que dirige ya lo que tiene que ver con las medidas que se van a tomar, el Centro de Operaciones de Emergencia, la Defensa Civil y nosotros, como Oficina Nacional de Meteorología, y ya los planes de acción están trazados. Ayer el Centro de Operaciones de Emergencia hizo una rueda de prensa donde daba detalles del nuevo protocolo que se va a usar en la temporada ciclónica y COVID-19. O sea, ¿cuáles son los mecanismos que van a utilizar para desplazar a las personas en áreas vulnerables? O sea, que ya esos detalles podría generalmente aportarlo, así como la Defensa Civil. Sí, ese protocolo que anunció ayer el COE incluye también pruebas rápidas para las personas que presenten algún síntoma al momento de ser trasladados a los distintos albergues. Pero, ingeniera, ¿ustedes van a ofrecer alguna rueda de prensa presencial? Porque ayer fue virtual y quisiéramos saber como medio de comunicación para poder darle seguimiento de cerca a todas las informaciones que ustedes puedan ofrecer de Isaías. Bueno, en el caso nuestro, en la Oficina Nacional de Meteorología, tú sabes que estamos las 24 horas, pero no se ha generado un protocolo para estar presencial con los medios de comunicación. En el caso nuestro. En el caso del Centro de Operaciones de Emergencia, creo que ellos establecieron el protocolo de las entrevistas vía Zoom con los medios de comunicación. O sea, que es lo que te puedo decir. Por eso nosotros siempre estamos dispuestos a atender las llamadas, que es el mecanismo más fácil, o vía Zoom para estar frente a los medios de comunicación. Ingeniera, ¿la cantidad de lluvia que se espera puede afectar mucho las zonas que están ya en alerta verde debido a que en los últimos días hemos tenido lluvias constantemente? ¿Ya los suelos no están tan secos como unas semanas atrás? Así es, Rosa. Hablar de lluvia superior a los 100 milímetros ya y en menos de 24 horas, eso te produce unas crecidas repentinas, de ríos, arroyos, cañadas, así como deslizamientos de tierra. Y por eso es que te explicaba que los organismos de protección civil están prestos a la medida que avancemos con el acercamiento de este sistema a lo que tiene que ver con el desplazamiento a áreas más seguras de las personas que están en áreas vulnerables cuando ya las lluvias estén más próximas a esas áreas. Ingeniera, esta temporada ciclónica va a ser muy activa. ¿Qué cantidad de huracanes, tormentas tropicales, etcétera, se prevé que se puedan presentar en esta temporada ciclónica? Bueno, Andrés, ya esta temporada ciclónica la están comparando con la del 2005. ¿Por qué? Porque generalmente estos sistemas tipo Cabo Verde, como es la tormenta tropical Gonzalo, ahora este potencial ciclón tropical, generalmente es en agosto, a mediados de agosto, que tienden a transitar por aquí, por el Caribe. Y sin embargo, no ha concluido julio y ya le hemos dado seguimiento a dos sistemas. Y sigue el África generando olas ondas tropicales que van a estar transitando por el Atlántico y que tenemos que mantener un monitoreo constante. Te quiero señalar con eso que sería una temporada ciclónica muy activa. Los pronósticos de inicio de temporada hablaban de unas 19 tormentas nombradas, pero ya esta sería la número 9 y aún estamos finalizando julio. Y quedan los meses más críticos de la temporada ciclónica, que son agosto, septiembre y aún octubre. O sea, que queda mitad de temporada ciclónica y más para que estas perturbaciones que se forman ahí cerca de Cabo Verde, que tenemos nosotros que dar un monitoreo estricto, estarán formándose. Gracias, ingeniera Gloria Ceballos, por siempre tan amablemente atender a nuestras solicitudes y a nuestro llamado para ofrecer información a la población acerca del estado del tiempo. A la orden siempre. Bueno. Muchas gracias, ingeniera. Hay que permanecer atentos. Gracias a la ingeniera Ceballos por siempre compartir esas informaciones supremamente importantes para que aquellos que están en las zonas más vulnerables puedan tomar medidas a tiempo, Andrés. Pero hay alerta y no solamente por Isaías en el país, también por lo que está ocurriendo con el COVID-19. Ya no tenemos cama, también el tema de poder realizarse pruebas PCR, que son las más certeras, ha provocado que las autoridades ya hagan un anuncio importante y es de que debido a esta aceleración de la propagación de la pandemia y la crisis hospitalaria que estamos viviendo, las aglomeraciones también en el Laboratorio Nacional, entonces las autoridades han anunciado que van a ampliar la disponibilidad de camas en los hospitales públicos y que además se van a incrementar las pruebas PCR de manera gratuita en instalaciones hospitalarias diversas en varias provincias del país. El próximo ministro de Salud anunció un plan para reducir la migración de contagios desde el interior del país hacia las ciudades y así descongestionar las grandes infraestructuras hospitalarias que en estos momentos están siendo completamente llenas de personas solicitando ayuda sanitaria. Vamos a escuchar lo que dijeron las autoridades. El personal médico está integrado, hemos recibido una gran cantidad de médicos, especialistas, enfermeras que el SNS nos ha nombrado y estamos trabajando con ellos. Las unidades de cuidados intensivos que son las que se van a habilitar en la ciudad sanitaria prácticamente están listas y eso va a ampliar en más de 15 o 20 unidades camas de UCI en el Distrito Nacional, así como también está ampliándose en otras clínicas que no estaban trabajando el COVID-19. Debo decir que la clínica independencia se está preparando para esto, se está aumentando también en el centro de ginecología y obstetricia que tampoco estaba trabajando el COVID-19. Por la baja calidad a veces que hay en los servicios por la misma migración de los médicos hacia las grandes surbes que se quedan todos, se gradúan y se quedan en las grandes surbes y no se van a las provincias. Por eso estamos hablando de incentivo laboral para las enfermeras y para los médicos y los bioanalistas que se vayan a las provincias. Este mucho interés para nosotros, personal que está en primera línea, que cada día tiene que enfrentar los temores de tener que cuidar a los pacientes con poca o ninguna protección. Esa noticia, Andrés, yo creo que puede resultar un alivio momentáneo. Esperamos que sea pronto porque la población así lo demanda. Y que no se quede en el marco teórico. La pregunta es ¿por qué ahora? Uno se pregunta muchas cosas en relación con el discurrir de esta pandemia en la República Dominicana, pero medidas como esas que parecen tan racionales, que tienen que tener un impacto destacado en lo que respecta a la propagación de la pandemia. Medidas como esas se ven de por sí que debieron haber formado parte hace ya mucho tiempo del paquete de acciones que el Ministerio de Salud Pública debió haber tomado. Uno no entiende por qué en una etapa en la que de acuerdo con los estudios que se han hecho tanto de las grandes universidades que siguen minuciosamente los detalles de la evolución de la pandemia a nivel mundial como los que se han hecho aquí mismo por ejemplo los modelos matemáticos que se han hecho revelan que ahora nosotros estamos verdaderamente entrando en la meseta en la parte difícil del manejo de la pandemia porque es la parte donde la pandemia ya tribalizada ya dentro de lo que constituye el ámbito nacional se hace presente de manera fuerte determinante y termina en la tragedia que ha tenido en muchos otros países incluso países súper desarrollados esta es una medida correcta impedir que los que tienen coronavirus en el interior se trasladen a la capital a hacer solicitudes de pruebas y de atención médica hace rato que debió haber una acción destinada a ese tipo de descongestionamiento y evitar el espectáculo humano degradante que estamos viviendo en el laboratorio nacional de la República Dominicana y en todos los hospitales es un verdadero drama lo que vivimos la sociedad luce indefensa llena de incertidumbre no ve la acción del Estado rendir frutos porque estamos haciendo lo mismo que hacíamos en marzo cuando se proclamó ya todo el programa de combate a la pandemia y sin embargo andamos por mil treinta mil cuarenta y pico de fallecidos y con un nivel de letalidad y de positividad considerablemente alto por ejemplo si lo comparamos con el resto de los países del Caribe entonces se corresponde este tipo de medida si tenemos mil ciento un fallecidos y ya la cifra sobrepasa los sesenta y cuatro mil afectados y es una medida correcta aunque dilatada porque tenemos casi cinco meses ligando en contra de esta enfermedad pero ayer el ministro de la presidencia Gustavo Montalvo también anunció con relación al laboratorio nacional de que se van a incrementar las pruebas diarias ahí a seis mil por día para evitar congestionamientos también anunció que a partir del jueves se va a exigir pruebas PCR a aquellas personas que entren a nuestro país por las distintas fronteras y que de lo contrario serán sometidos a un análisis en las terminales si no vienen con esa documentación que certifique que no tienen la enfermedad escuchemos al ministro Montalvo aún así sabemos que hay mucho interés en la población de disponer de más pruebas de COVID-19 y estamos trabajando para aumentarlas en todo el territorio esto lo hacemos para garantizar el acceso a pruebas que debemos recordar es gratuito para todos los dominicanos algo que ocurre en muy pocos países tal y como se hace en otros países a toda persona que llegue a nuestro territorio se le evaluará su condición de salud y de dar positivo en la prueba o síntomas asociados al COVID-19 será aislado en los centros habilitados con este objetivo bueno es importante ese tema en los aeropuertos en las fronteras porque se estaba permitiendo la entrada de pasajeros sin este tipo de documentación médica que certifique que realmente no posee la enfermedad había otras medidas tuvimos la semana pasada aquí al director de comunicaciones de Aerodón explicaba de medidas en el avión una vez ya también aterrizaba el avión en la terminal aeroportuaria pero nada pudiera sustituir a una prueba que certifique además el ministro dice bueno que el único país que ofrece la prueba gratis en el laboratorio nacional es República Dominicana pero cuesta muy caro cuesta muy caro porque la gente va con algún síntoma ahí pero las aglomeraciones que hay aún usted no teniendo el COVID puede correr el riesgo de contagiarse entonces aunque sea gratis ¿qué precio estamos pagando por ella? pero perdón Rosa no es verdad es el problema de este país que hay cosas que son tácitas como que uno no está al día leyendo todo sobre estas cosas yo me paso el día leyendo cosas investigaciones informes científicos anoche leí dos informes científicos sobre el coronavirus y los efectos que van a tener las vacunas en proceso leí completamente el detalle de la autora de la vacuna de la universidad pero es verdad que son gratis Andrés en el laboratorio nacional pero a qué precio pero en muchísimos otros países son gratis en Costa Rica en Argentina en México en todos los países son gratis porque es una pandemia la dimensión de una pandemia supone que el involucramiento del Estado sea total por ejemplo lo que acabamos de reseñar como noticia ahora es posible pensar que en los aeropuertos de este país no se estuviera aplicando el PCR o pidiendo la constatación de que la persona se lo ha aplicado que esas pruebas se le han aplicado a esa persona a ese viajante cuando se sabe que la forma de traslación del virus tiene a la frontera como uno de sus puntos débiles tanto la frontera terrestre como la frontera marítima como la frontera aérea ¿esto es elemental? uno dice pero entonces ¿qué es esto? ¿una caricatura? o un país hace tiempo que yo creía que eso se hacía en el aeropuerto el ministro tiene que ahora que decir y anunciar con bombos y platillos que lo van a hacer y decir que las aglomeraciones son porque en este país las pruebas son gratis es mentira las pruebas son gratis en casi todos los países de América Latina en casi todos son gratis y le ruego que entre a las dispensaciones que hay en el espacio de OMS para que él vea los procesos de distribución de vacunas en Argentina en Costa Rica que comenzaron haciendo aquí van a ser 6.000 ahora y lo anuncian como un gran acontecimiento 10.800 12.000 se hacían en Costa Rica diarias no, no puede ser es que no podemos vivir con funcionarios que quieran decir para tratar de desnaturalizar la realidad lo contrario de lo que nuestros ojos están viendo otra debilidad Andrés es el tema de ir a retirar los resultados ya una vez las personas se realizan la prueba PCR entonces lo que ha hecho el Ministerio de Salud Pública y lo anunció ayer es que ha habilitado en su portal una nueva pestaña para que los ciudadanos puedan consultar los resultados de las pruebas PCR en línea el ministro Rafael Sánchez Cárdenas dijo que las personas que no tengan acceso a internet pueden dirigirse a las ventanillas del laboratorio y ahí se le va a ofrecer ya el resultado de la prueba que se realizó también el presidente electo Luis Abinader anunció que en los próximos días va a consultar a todo el liderazgo político para buscar una propuesta y diseñar planes concretos para enfrentar la crisis por el coronavirus tanto la crisis sanitaria como económica también dijo que durante su gestión se va a respetar la constitución de la república como forma de lograr la consolidación de la democracia escuchemos al presidente electo vamos a ir a visitar a todo el liderazgo político de nuestro país para poder de consenso estos momentos tan difíciles buscar soluciones escucharlas modificar algunos de nuestros planes bueno en la misma tesitura de lo que tiene que ver con el COVID-19 miles de pacientes de consultas externas se van a ver afectados es una mala información y esto es como consecuencia de la suspensión de ese servicio en el hospital metropolitano de Santiago lo han hecho para evitar contagios de quienes tienen otros padecimientos más no el COVID y pueden ponerse en riesgo al momento de visitar esa instalación hospitalaria la decisión de suspender esas consultas externas se produce cuando la crisis hospitalaria está llegando a su punto crítico en Santiago que dicen algunas de esas autoridades sanitarias en Santiago y también a nivel nacional veamos de cuidados intensivos de las cuales las 15 están ocupadas tenemos ahora mismo 9 pacientes ventilados el reto de los ventiladores estarían desocupados pero las camas están ocupadas tenemos 31 camas de cuarentena en la quinta planta 31 camas de cuarentena en la sexta planta y 21 camas de cuarentena en la onceava planta una de las responsabilidades que tenemos es darnos cuenta cuando las condiciones en las que estamos trabajando llegan al límite de la capacidad que tenemos para brindar yo creo que es responsable también llamar la atención de que nos cuidemos de que la población también entienda que los profesionales con que cuentan son humanos de 36 camas que iban a ser disponibles y ya estamos esperando solamente las enfermeras hemos como le dije en una de las intervenciones anteriores enviado los CIPAV necesarios más los ventiladores que ya ellos tienen de manera que solamente esperamos el nombramiento de las enfermeras por parte del servicio nacional de salud si tú vas a designar un hospital como hospital COVID primero tú tienes que hacer un levantamiento del centro y ver qué función ese hospital está desempeñando el hospital de Treyureña estaba sirviendo como válvula de escape a los pacientes que no tienen COVID y que acuden a buscar un servicio de tercer nivel bueno Santiago es una de las demarcaciones que peor la está pasando en estos momentos en esta etapa de la enfermedad en el país mira Rosa lo del home se podría sustituir con las consultas por la vía de internet en muchos hospitales por ejemplo en los Estados Unidos y lo que se ha hecho con el resultado de las pruebas PCR que el laboratorio nacional acumula y crea ese cuello de botella que rodea el edificio buscando esos resultados el pasarlo a las redes información que debía haber estado allí hace tiempo como lo que hablábamos anteriormente es tardío eso debió haberse hecho desde el principio y no hubiera habido esa cantidad de gente ahí apostada alrededor del laboratorio nacional lo cierto es que uno se da cuenta que son medidas como tardía y a veces uno piensa que hay contradicciones entre el ministro de la presidencia y el ministro de salud pública porque el ministro de salud pública dice una cosa y el ministro de la presidencia corrige o amplía después en sus participaciones uno no entiende por qué no hay una unidad de criterio en lo que respecta a enfrentar el coronavirus como política de estado ciertamente es penoso lo que ocurre en la república dominicana que no hay una unificación del espíritu nacional para enfrentar una pandemia que no tiene color raza ni rango social porque se ha demostrado antes al principio se creyó que la pandemia era sólo para los países desarrollados para los países ricos pero ahora sabemos que no que ha esa pandemia ha debilitado la estratificación social a nivel mundial y ha sacado a flote la injusticia la inequidad de los sistemas políticos y económicos una característica esencial de esta pandemia es eso por lo tanto la acción del estado la acción del gobierno tiene que ser unitaria decidida firme con toda la voluntad del país alrededor de una circunstancia que nadie deseó que nadie previó y que obvio un sistema sanitario tan débil como el sistema de salud de la república dominicana tenía que fracasar en su enfrentamiento con él bueno y hay sectores actividades que se convierten en caldo de cultivo para esta enfermedad por ejemplo los carros conchos a pesar de que hay una disposición del ministerio de salud pública para que en la parte trasera no se monten más de tres pasajeros en cada uno de esos vehículos de carro concho este martes los choferes continuaban transportando hasta cuatro personas imagínense ahí todo el mundo respirando yo creo que por la nariz ajena de tan pegaditos que están sindicalistas del transporte dijeron estar de acuerdo con la medida aunque la práctica no se está llevando a cabo pero entienden que el gobierno debería aumentar la tarjeta de bono gas a los conductores para compensar las pérdidas económicas que están teniendo vamos a escuchar el parecer de algunos choferes y también de dirigentes choferines con tres pasajeros con tres pasajeros que montemos hay que dejar la ruta porque no podríamos ni siquiera pagar ni pagar los impuestos que nos cobran aquí continuar para nosotros comer que la más mira no el transporte público porque la cosa más baja porque no mira la hoja que andan lleno porque no mira el elemento que andan lleno y andan cosas más que no están tomando la medida que tienen que tomar pero se le explicó al gobierno que para que los choferes cumplieran eso que en la tarjeta de bono gas le hicieran un aumento compensándoles parte de ese costo ahora yo también quisiera ver al ministro que diga aquí hay mascarilla para los choferes yo quisiera ver al ministro también con reparto de mascarilla para la gente que no tienen que comprar la mascarilla volvemos a repetir algo que siempre hemos dicho en los carritos de concho evitar más de tres personas bueno del dicho al hecho hay mucho trecho Andrés así es esas medidas nunca fueron aplicadas realmente porque los choferes e incluso la propia ciudadanía por ejemplo ahora con motivo del toque de queda cuando llega una hora antes del toque de queda la gente se atropella para entrar a los carros y se meten día 6 y día 5 el verdadero caos el juidero el juidero eso es lo que se arma bueno Andrés luego de tres posposiciones cambiando de tema pero uno bastante importante porque es una mega obra que no ha costado literalmente un ojo de la cara a nosotros los dominicanos y cuyo precio final uno no lo sabe todavía hablamos de Punta Catalina que hoy va a ser inaugurada luego de tres posposiciones finalmente ya este miércoles el gobierno va a inaugurar esta controversial termoeléctrica vamos a pasar para conocer los detalles previo a esta inauguración de la mañana no la segunda que va a ser la segunda que va a ser se va a romper que va a ser